Hola a todos. En este video voy a mostrarles cómo ver la asistencia de su niño. Aquí a la izquierda, la tercera opción dice Attendance History. En español, esto sería Historia de Asistencia. Si haz clic aquí, puedes ver una lista con todas las fechas y también información especial sobre la asistencia. Este estudiante es un ejemplo malo porque tiene asistencia perfecta, pero podrías ver aquí si hay una ausencia, va a decir A. Puedes ver si la ausencia es excusado o inexcusado. Si el estudiante llega tarde a una clase, vas a poder ver esto aquí también. Si el estudiante no está en la escuela o está en otra ubicación, quizás un viaje especial o algo, puedes ver esto aquí también en esta pantalla. Claro, si hay preguntas, ya sabes dónde me puedes encontrar y ojalá que ustedes tengan un día maravilloso. Gracias. Chao.